uuuh uuuh Vee 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 Quiero que entiendas mi hermano, tu sabes que siempre yo vengo a tirar No hay ni idea como tiene el estilo de mi hermano, tu sabes que yo puedo llegar Dices que tiene el estilo de mi hermano, tu sabes que no puedes acotar Yo tengo el estilo de mi hermano, pero es que ahorita yo te vine pero a destrozar Sabe que lo vengo a rimar y en esto tengo cultura Sabe que hasta vengo y vengo y le saco la de la basura Porque sabe que yo siempre tengo la rima que te alcanza Porque esta vez por el Arctic se vino la venganza Por el Arctic se vino la venganza Pero a ti ahorita te tocó fue la verganza No le digas nada porque tú estás corriendo Y mi flow va tan veloz que el tuyo nunca lo alcanza Sabe que nunca se para Yo me estoy corriendo pero en tu cara Y esto se separa, no se compara Sabe que yo siempre tengo la rima que se aclara Y esta vez me corro de nuevo en tu cara Hey, qué pasó, hablemos de rimas que vienen y son morbosas Tú te haces la paja mientras yo ando fornicando con diosas No puede hacerlo mi hermano, tú sabes que vengo al estilo monstruosa Yo ando fornicando con diosas y ahorita me toca cogerme al congeliosa Oh, yeah, 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 yeah Estas manos, yeah Es 3, 2, freestyle, fuck Yeah, sabe que vengo rimando mi pana y se que voy a con diosas Yo fui yo con tu mamá, con tu mamá y con tu mamá Yo soy mi hermano esto pa' que fija Tú me dices que quieres tirar Tu nariz parece una fija y no me hables madre Que tu madre la apora Mia Khalifa ¡Das! ¿De dónde sacas de esos pelos? En 3, 2, 1, 2, 1 Yeah, sabe que te tiene cara de gay Dice que la mía Mia Khalifa y la tuya Sasha Grey Sabes que ya lo destrocé Y está mejor par en la rima porque ya lo aclaré ¡Yes! Agua, sí, mi estilo viene ya tuya re linda Se ha chagre y aceptemos que es un poquito más linda Puedes aceptar, mi hermano, tú sabes que en esto yo se acuerdo Tú tienes cara de ser feo y de que eres un poquín puto aborto Dice que soy un aborto y tengo la actitud Dice que soy un aborto ni que fuera como tú Sabe que lo hago y eso lo alcanza Porque esta vez mejor me rasco la panza ¡Vamos con el tema, jueces! ¡Vamos con el tema, jueces! ¡Vamos con el doctorado! Se escucha el parlante, no importa la profesión No importa seguir adelante, sabes que yo seguro Y sabes que te mando por culo, ya lo ves y lo anulo ¿Qué pasó? Mira que yo soy certero ¿Puedo yo acomplejarte si yo soy grosero? No te digo que lo hago bien sincero Yo te hago algo para que no suenes parcero Para que suenes parcero, sabes mi compadre Esta vez tengo profesión de ser tu padre Y así mejor que en esto te calles Porque sabes que la rima yo siempre soy el que la halle ¿Qué pasó? Bueno, ¿quién diría? Llámame Sócrates, ya que hoy día soy el padre de la filosofía No voy a hacerlo porque es lo que envía Yo puedo hacerlo y mi grafo al tuyo lejos lo envía Sabes que tiró todos los versos Llámame Dios, el creador del universo Sabes que ya te pegué todos los gestos No sé qué dicen, qué verga que hablas con esto El creador del universo y no puede crear un verso Yo con eso te esfuerzo, mira mi pana, te converso Yo con eso te esfuerzo, mira mi pana, te converso Yo te pido verso, que viene mi pana a generso Y si esto fuera Fox, el cuello, yo te lo tiré ¡Ah, maldito! Ya corto, ya corto, ya corto En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 Sabe que el cuello dice que me lo pueso Pero sabe que sigo vivo, no estoy muerto Porque sabe quiénes tú tengo Y el parlante no se escucha Y así se tiró pa'lante Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién diría? Trajo a su novio pa' ver la batalla Que echa la mente en la tía Bueno, yo sé que lo hace y que tú eres un niño rata Y que tú eres feo y si tu novio está contigo Y pon la plaza Ok, 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 ok Los jueces deciden A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa Black Boy! Tau, 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 tau tau, 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 tau tau, 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 t